El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, se presentó la mañana del 17 de noviembre ante el Pleno del Congreso para presentar una cuestión de confianza que busca derogar la Ley 31399, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, publicada el pasado 30 de enero en el diario oficial El Peruano. Esta ley se aprobó en la gestión de Mari Carmen Alba y modifica los artículos 40 y 44 de la Ley 2630. ¿Qué dice la normativa? El analista político José Alejandro Godoy lo explica. El objetivo de la norma presentada o aprobada originalmente por el Congreso era evitar cualquier tipo de posibilidad de que en forma directa se convocara a una asamblea constituyente sin pasar por el Congreso. Al solicitar la derogatoria de la Ley 31399, Torres busca que la convocatoria a referéndum no tenga que pasar por la aprobación del Parlamento. La posibilidad de que exista o de que esta cuestión de confianza ni siquiera sea votada directamente, si incluso sea declarada, entonces es decir que ni siquiera se vea en la materia de cuando es algo. Existe también otro camino para abordarlo hoy solicitado por el Premier Aníbal Torres. La otra posibilidad es que esto pasa junto al portavoz, que en cuanto al portavoz se diga que la mesa directiva se encargará de programar cuando lo consigue conveniente una aprobación o desaprobación del tema, podría programarlo mañana, podría programarlo pasado mañana como podría hacerlo en tres o cuatro meses. Jurídicamente, nada impide que el Congreso derogue la Ley 31399, pero dada la actual reglamentación existente sobre cuestiones de confianza, tenemos un problema. El presidente del Consejo de Ministros no puede interponer cuestiones de confianza sobre normas como estas. Ya el Tribunal Constitucional ha precisado que las cuestiones de confianza se tienen que denigar o aprobar tres amén. Por tanto, no existe la posibilidad de ninguna interpretación de una denegación de confianza práctica. La Ley 3135.5 regula el mecanismo de cuestión de confianza y establece que esta solo sea presentada en cuestiones de políticas de gobierno. Es justamente por ello que de solicitarse no debe ser por motivos relacionados a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten a los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. Es esta ley la que impediría que en cualquiera de las dos opciones que el Congreso quiera tomar para manejar la solicitud presentada por el premier Aníbal Torres, no se considere una confianza denegada. Dentro de la narrativa del gobierno, una narrativa ya no legal sino política, esta es una situación que más bien favorece al legislativo, pero en términos legales el Congreso es quien por el momento tiene la razón de ese caso. Este acto político ocurre en un contexto previo a la visita de la OEA y puede mostrarse como un argumento de impedimento para el ejercicio de una facultad constitucional, revelando así el amplio desbalance de poderes que existen en este país. Angie Vivas, Nativa, nos conecta.